El asadero chuchín, pollos y cortes de carne. Vamos a ver qué tal están estos cortes de carne de aquí, del asadero chuchín. Ándale, mira nada más. ¿Esto qué es, amiguita? Esto es, tenemos costilla, pollo asado al carbón. Pollo asado al carbón. Y estos pollos, este, son media... Ah, no, sí están grandes, ¿eh? Sí están grandes los pollos. Sí, es. Y la costilla. Está muy bien, ¿eh? Perfecto. Se antoja, se antoja. Oye, ¿y qué tiempo de cocción tienen aquí estos? Es de 25 minutos a 35 minutos aproximadamente. Muy bien, muy bien. ¿Y dónde nos encontramos, este, Gaby? Estamos ubicados en carretera Avenida Veracruz, como referencia a un costado de la tortillería Chapis, que es muy conocida de igual manera. En un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a domingo. Oye, ¿y alguna promoción que manejen ustedes? Sí, por supuesto, los días martes y jueves tenemos promoción. Pollo y medio por 200 pesos, asado. O preparado, sale pollo y medio por 220. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues ya lo saben, amigos. Aquí en Paso del Toro, la palapa chuchín los espera. Y se despide, Gaby.